Con septiembre en el calendario arranca un nuevo curso también para enfermería, un colectivo para el que la Consellería de Sanidad no incluía ninguna plaza para la convocatoria de la oferta pública de empleo de 2014. La buena noticia llegaba con el cambio de año y el anuncio de la devolución de la parte de vengada de la paga extra retirada en 2012, aunque si algo ha marcado el curso ha sido la llamada crisis del ébola. Y de otro virus, el de la gripe, se volvía a hablar con el invierno a las puertas. Y es que este año el calendario de vacunación infantil ha cambiado y además se ha introducido la vacunación frente a la tosferina en embarazadas. 2015 pasará la historia por ser el año de graduación de la primera promoción de enfermería especialista en trabajo de la Comunitat Valenciana, un año en el que también se ha celebrado el centenario del primer plan de estudios de enfermería. Un colectivo que sin embargo tiene pendientes muchas necesidades a desarrollar. Unas reivindicaciones que CECOVA trasladó a los partidos políticos antes de elecciones. Y esta nueva legislatura que arrancaba en junio tiene nuevo consell y nueva consellera de Sanidad, Carmen Montón, a quien la enfermería traslada todos estos retos y necesidades de desarrollo y mejora profesional, entre ellas aumentar los ratios. Porque si en política hay un asunto que se retrasa un año tras otro es la puesta en marcha de la prescripción enfermera. Con todo, la enfermería afronta un nuevo curso con propuestas por desarrollar, retos que ir superando y el deseo y esperanza de que este año sí se cumplan reivindicaciones, como la apuesta por la enfermería escolar y la catalogación de puestos para enfermeras especialistas, entre otros.